Espero que caiga bien. Pues de momento no cae. Ahora. Ahora ha caído. Pues tiene una pintaza. No me digáis que no. Tiene un color y bueno y un aspecto buenísimo. Vamos a cortar un pedacico que lo veáis. Que lo veáis por dentro. Mirad. Tiene muy buen aspecto. Cuando lo apruebe os lo diré.